MÚSICA Amigos de Pichari, hemos llegado al centro poblado de Tambo de Lene. El día de hoy se va a hacer la colocación de la primera piedra en lo que corresponde a una importante obra del centro de salud aquí en este sector. Esta obra corresponde al mejoramiento de la capacidad resultiva del establecimiento de salud nivel 1-1 del centro poblado de Tambo de Lene. Aquí amigos se está invirtiendo más de 3 millones de nuevos soles a favor de toda esta población que integra el distrito de Pichari. MÚSICA Primero, doy mis cordiales saludos a todos ustedes. Muy buenas tardes. Enseguida damos la bienvenida a este humilde centro poblado de Tambo de Lene. Ingeniero, agradecemos en estos momentos por la gestión que hiciste, que es el parque principal del salud, donde realmente apoyan los hermanos, los 14 comunidades a este centro poblado de nuestro puesto de salud. Y creo que con una alegría, ingeniero, agradecemos de esta obra que es muy importante en nuestro lugar, para el cual yo agradezco bastante por el bien de nosotros, hermanos y poblanos. Lo único que pido al contratista, queremos que lo haga el proyecto según que nos dice nuestro expediente y en los plazos que están mencionados. Lo único que queremos es que queremos por el bien para nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Como sector nosotros no deberíamos permitir que se cree ni un establecimiento más. ¿Por qué? Porque tampoco hay presupuesto. Pero sin embargo, es la población a través de sus autoridades, en este caso, el señor Julio Mora, anteriormente que tengo el gusto de conocerlo, ahora el señor Edwin Hualpa. Y creo que ellos merecen un fuerte aplauso porque ellos han sido parte de esta gestión, gran parte de esta gestión para que se lleve a cabo este puesto de salud. Señor Edwin, mi agradecimiento expreso como red de salud Quimiri Pichari, porque este establecimiento no existiría. Es más, no debe existir. Estamos en proceso de categorización. ¿Qué se llama la categorización? Igual que el colegio tiene su número de identificación y nosotros tenemos DNI, igual los establecimientos tienen su código. Pero deben cumplir requisitos. Y este establecimiento no tiene infraestructura. Esta infraestructura está en el municipio de Tambo de Lene, que gratamente las autoridades lo han cedido aquí a los compañeros. A quienes yo admiro y quiero expresar también mi agradecimiento, señor alcalde, ingeniero Maduro, por la grata gestión que usted está haciendo, no solamente en otros sectores, sino en el sector salud. Sabe que yo lo respaldo con mi trabajo, estoy a disposición del pueblo, no estoy para servirme de mi trabajo. Aquí estoy porque he elegido una carrera a la cual abrazo y estaré también siempre mirando la obra en que va. Viajar hasta Lima, ir al Ministerio de Salud, no es fácil, ingeniero, y usted lo ha logrado. Dos millones, por eso le pido un fuerte aplauso también para él, porque no se logran así de la noche a la mañana. Más de dos millones, perdón. Igual, en mi condición de directora yo también quisiera dar todo a los establecimientos. Darles ambulancia, personal, lo que fuera. Pero también en este año y medio que estoy como directora he aprendido a que hay que hacer gestión. Viajar, si uno no viaja, no consigue nada. Hay presupuesto, estamos tratando siempre de implementar el establecimiento de salud. Cuando tengas ambulancia, tendrán el chofer que también necesita el establecimiento. Eso sí es un compromiso como red, porque es una obligación atender también a la necesidad que tiene salud. No es fácil, dos horas donde no hay un trayecto fluido, no es como Quimiri Capital, Pichari Capital, que todo pide la gente para allá, ¿no? Pero en esta zona no es de tránsito fácil, pero vamos a hacer lo posible como red. Aquí está mi equipo y ellos también están nombrados en la red, está el gerente de microred. Y ese chofer va a venir aquí con condiciones de técnicas de enfermería para que pueda trasladar a los pacientes que necesitan la referencia. Amigos presentes, muy buenas tardes. Sí, efectivamente ya, como dijo Alex y muchos de ustedes, estamos con una serie de inicios de obra, ¿no? El día de hoy vamos a dar el acto protocolar del inicio de obra, la construcción de ambientes del puesto de salud de Tambodilene, que tiene un presupuesto de aproximadamente 3 millones 100 mil nuevos soles, ¿no? Es una obra por contrata, plazo de ejecución, 6 meses. Justamente está acá con nosotros la empresa ganadora, el consorcio nazareno, encabezada por la ingeniera Olga Ramos, quien se va a hacer cargo de la ejecución de este proyecto. Alguien comentaba cuándo va a empezar esta obra. Efectivamente la obra ya va a empezar ya. Estamos en los procesos administrativos, ya se ha hecho ya la firma de contrato, tenemos 15 días a lo mucho para empezar este proyecto. Falta algunos trabajos netamente administrativos, como es lo que el contratista está pidiendo un adelanto directo, lo que le corresponde, designación de un supervisor y hoy día es el acto protocolar de entrega de terreno. Alumnos, docentes, niños, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a cada uno de ustedes por la presencia hoy día en esta primera piedra de lo que es el establecimiento de salud acá en Tamudolene. Efectivamente es una obra por gestión, es al 100% con presupuesto del Ministerio de Salud, 3.100.000 más o menos. Y esta obra es por contrata. Muchos se preguntan por qué es por contrata. Todos los financiamientos de los ministerios, siempre lo he indicado, de que la Contraloría mismo, ellos recomiendan las transferencias a los gobiernos locales, es por contrata. Entonces, bueno, efectivamente en estos días empezamos, como dice el ingeniero de obras, empezamos el día martes con un pequeño mantenimiento, igual también al día siguiente, no, el mismo día también hemos hecho la primera piedra en Gran Chinungari, donde no tenía saneamiento básico. El día de ayer hemos también puesto la primera piedra, lo que es una defensa ribereña, con financiamiento una parte del Ministerio de Agricultura. Hoy día estamos poniendo la primera piedra con lo que es financiamiento del establecimiento de salud por el Ministerio de Salud. El día de mañana estamos también poniendo la primera piedra en la parte de Chirinchice, es una comunidad nativa que no tenía acceso, con también con financiamiento del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, lo que es Pro Vías Descentralizado. Y aprovechar esta oportunidad para agradecer, y bueno, hoy día es el día donde estamos poniendo esta primera piedra, efectivamente, seguro hay algunos documentos de la parte administrativa, pero seguro muy pronto va este inicial. En poco tiempo, unos cuantos días, nosotros vamos, ponemos la primera piedra, a lo mucho, a unos cuantos días más se inicia. Entonces, eso yo quisiera, para que no haya esto, sí o sí tiene presupuesto y se va a hacer. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, gracias. Ajá. Vamos ahí, espera, espera. Ahora sí. Con fuerza, con energía. Dos y tres. Ajá. Vamos a la primera, a la segunda, segunda y tercera. Ahí está, a la tercera la vencida. Dos y tres. Ahí está. Tres. 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 Y ahí está bien, ahí está bien. No sé qué me pasa todas las mañanas, Cholita Marina. Estoy soñando con la segundina, Cholita Marina. No sé qué me pasa todas las mañanas, Cholita Marina. Estoy soñando con la segundina, Cholita Marina. No sé qué me pasa todas las mañanas, Cholita Marina. Estoy soñando con la segundina, Cholita Marina. No sé qué me pasa todas las mañanas, Cholita Marina. Estoy soñando con la segundina, Cholita Marina. Cholita Marina.